La luz, la luz, la luz. La luz, la luz, la luz. 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 Angelo de la Cruz. Dice. Hola amiga. Ojalá podamos ganar los 3 puntos. ¿Qué? Angelo de la Cruz. Angelo. Hola amiga. Ojalá podamos ganar los 3 puntos. Angelo. Si. Ojalá podamos ganar los 3 puntos. Angelo. De todas maneras. Angelo. De todas maneras. Vamos a ganar los 3 puntos. Creo que la hinchada es indispensable para eso. La siguiente. Vamos con todo. Con todo. Definitivamente. Se vive una fiesta. Se vive una fiesta. A pesar de que la selección brasilera es obviamente favorita. Y creo que la hinchada, la mejor hinchada del mundo, es la de Perú. Si. No Gabriel. Definitivamente somos la mejor hinchada del mundo. Y siempre lo vamos a contar. Bueno. Vamos. Vamos. Un ratito. Con el hincha guerrero. Vamos a poner la voz. Porque hemos estado con el. En el. Perdón. En el estadio. No. Ayer. En el navideño. En el navideño. Y prometió venir el día de hoy. Al estadio. Como siempre. El hincha. Aquí. ¿Cuál es la pregunta? No. Así que bueno. Ya. Ya sabemos. Ya. 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 Aqui. Como estas? Como estas? Como estas? Hay muchas cosas en que somismo ichia. Recuerda. Somos la mejor hinchada. Campeona del mundo. Y hoy a ti Peruano. Solo tu corazón. Se quila derrara al día de hoy a mi solución. Arriba Perú, ganaremos, unido al Perú, ganaremos, con dar mi corazón lucharemos y con el sí se puede triunfaremos. Arriba Perú, arriba Perú. La luz va a abrir, la luz, la luz. Muy bien, Iñiga Guerrero, lo máximo, siempre tú apoyando a la selección. Suéltame, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el Perú? Ahí no sé, ¿cuál es el gol de Paolo? ¿El gol de Paolo? El que no entró, se cargó ahí, me trae acá. Definitivamente, definitivamente, amigos, y nosotros también vamos a ir cerrando la transmisión. Lo vamos a cerrar con ustedes. Ustedes también llaman aquí, lo llaman a todos, porque hoy día tienen ganas de ganar Perú. Sí, por sí, hoy día nos vamos a llevar esos tres puntos de casa, porque sí se puede, sí se puede. ¡Sí se puede! 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 ¡Ahí está Kiko también, Kiko! ¡Ven por acá! ¡Kiko, Kiko! ¡Kiko, qué tal, cómo estás! ¡Bien! 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 Acá con los bichos fanáticos, nos despedimos, muchas gracias por seguir la transmisión, porque nosotros ya vamos a entrar a la vez, a nuestra querida Blanca y Rojo, para ganar a las 9 en el mundo, señores. Así que, ¡Arriba Perú! ¡Vamos! ¡Que no se puede! ¡Bien! ¡Arriba Perú! ¡Bien! 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 ¡Bien!